Los cambios son, contador público Daniel Tijerina Valdés ocupará, será el titular de la Secretaría de Bienestar Social. El ingeniero Martín Reyes Madrigal, a partir de este momento, ocupará el cargo de Secretario de Desarrollo Económico. El contador público Ernesto Torres asume la dirección de Recursos Humanos en el área de Comunicación Social. Se integra nuestro amigo Gerardo Jauregui como coordinador de Imagen Institucional Estratégica, entre otros. Todos los que ocupan un cargo dentro de esta administración. En esta segunda mitad, en este cuarto y quinto año, tenemos que redoblar los esfuerzos para dar los resultados y dar el nivel que está esperando la ciudadanía. Menos de eso no será aceptable. Quien lo entienda, bien. Y quien no, no va a estar ocupando un cargo dentro de esta administración.